Sí, siempre tratamos precisamente de cubrir los espacios y sabíamos cómo juega el equipo local y buscamos siempre también atacar por los costados. O sea, creo que hubo algunas distracciones, equivocaciones y tuvimos una reacción tibia y creo que debimos haber presionado de otra manera. Reaccionamos después del gol de una manera más agresiva cuando debimos haberlo hecho antes y nos llevamos la derrota. Bueno, el siguiente encuentro sabemos que tenemos que salir a ganarlos para seguir avanzando en esta competencia. Estamos en desventaja ahorita. Buscaremos aprovechar esa oportunidad que se tiene y trataremos de hacerlo en una manera más, más con mayor actitud desde el inicio del parque. Que nos deja de enseñanza este encuentro, que no podemos permitir que el rival tome la iniciativa, que nos ganen también en la actitud, que debemos ser más seguros nosotros mismos y salir muy convencidos para poder imponer nuestras condiciones y luchar por esa victoria. No podemos reaccionar después de debemos hacerlo antes. Gracias. 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 Gracias.